Ahí está montando Santiago, todo listo. A bandera en alto, ya abren las confuertas. Sí, están en carrera, salió última Pioneering Cat. Mientras tanto, en los primeros 100 metros, a la parte de adentro, Kip Cat sale a dominar y despega cuerpo y cuarto. Para el segundo lugar, Launch Sequence a cabeza. Montaner en el tercero, uno en el cuarto. Se coloca Pioneering Cat, que domina por medio cuerpo a Vivaldi Gare. El pescueso más atrás está Amazing Merger. Y el último lugar es de Shizatier. Están acercándose al poste de los 600 y Kip Cat domina por tres cuartos de cuerpo. Launch Sequence para el segundo lugar. A medio en el tercero, Pioneering Cat en pelea con Montaner. A medio para el quinto, Vivaldi Gare, que domina por el pescueso a Amazing Merger. Kip Cat entrando en la recta final, Kip Cat. Medio cuerpo en la delantera, Launch Sequence. Ataca afuera en el segundo lugar. A medio en el tercero, Pioneering Cat. Kip Cat sigue dominando por medio cuerpo a Amazing Merger. Y afuera, viene con fuerza desde el tercer lugar. Aquí en los 50, pasa a la delantera. Amazing Merger y ganó por medio. Segundo, Kip Cat para el tercero, Launch Sequence. Cuarto, Pioneering Cat. Luego, Vivaldi Gare, Montanera. Y el último de Shizatier.